Tres partes, si pudiéramos decirlo así. La primera parte, con preguntas muy sencillas, porque un taller es algo muy sencillo, no es ya ni una predicación ni el desarrollo de un tema, sino dar unos elementos muy sencillos sobre el taller. La primera pregunta que nos vamos a hacer es, ¿por qué predicar? ¿Por qué predicar? La segunda pregunta que nos vamos a hacer es, ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar? Y la tercera pregunta que a la vez la subdivido en tres, ¿cómo predicar? ¿Cómo predicar? Entonces la primera pregunta es, ¿por qué predicar? La segunda pregunta es, ¿qué es predicar? Y la tercera pregunta que vamos a desarrollar es, ¿cómo predicar? ¿Cómo predicar? Y en este tercer punto que voy a desarrollar es que les doy como los elementos prácticos sobre una predicación. Por supuesto que es un elemento práctico, si lo que yo digo, cuando yo estuve preparando este taller ahora en mi congelada habitación, pues comparto de lo que yo digo, lo que el Señor me ha regalado y les comparto a ustedes eso. En primer lugar, ¿por qué predicar? ¿Por qué nosotros predicamos? ¿Cuál es la motivación profunda para predicar? Yo diría como tres cosas. La primera, porque no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual pueda haber santos. No hay otro nombre. Cuando uno lee, por ejemplo, la carta de los filipenses, capítulo 2, de los versículos 5 a 11, Filipenses 2, del 5 al 11, dice, Tengan entre ustedes la misma manera de pensar que tuvo Cristo Jesús, el cual, aunque era de naturaleza divina, no insistió en ser igual a Dios, sino que hizo a un lado lo que le era propio. Y tomando naturaleza de siervo, nació como hombre, y al presentarse como hombre, se humilló a sí mismo, y por obediencia fue a la muerte, a la vergonzosa muerte en la cruz. Por eso, Dios le dio el más alto honor y el más excelente de todos los nombres, para que al nombre de Jesús doblen la rodilla todos los que están en los cielos, y en la tierra, y debajo de la tierra, y todos reconozcan que Jesucristo es el Señor, para obra de Dios Padre. Palabra de Dios. Palabra de Dios, Señor. Después, en el libro de los hechos, que yo hice alusión a ese texto esta mañana, en el capítulo 4 del libro de los hechos apostólicos, cuando Pedro les explica por qué sucedió esta sanación del paralítico de nacimiento, del cual les hablé anoche, en el capítulo 4 del libro de los hechos apostólicos, versículo 12, dice así, este Jesús, la piedra que ustedes, los constructores, despreciaron, se ha convertido en la piedra angular, en ningún otro hay salvación, porque en todo el mundo Dios no nos ha dado otra persona por la cual podamos ser sanos. Palabra de Dios. Palabra de Dios. No se nos ha dado otro nombre por el cual podamos ser sanos. ¿Por qué predicar? Porque cuando yo predico, estoy diciéndole a la gente que no hay otro nombre sobre el cual pueda haber salvación. Es decir, yo no le estoy enseñando a la gente cosas que no son importantes para su existencia. Cuando nosotros estamos predicando, no sé, no le enseña a uno cosas que no sean definitivas para su vida. Estamos enseñándole a la gente lo definitivo sobre su vida, lo definitivo sobre su existencia. Por eso el ministerio de la predicación es esencial. No le estamos enseñando a la gente. Uno puede, uno puede aprender a conducir o no, uno puede aprender a manejar una máquina o no, uno tiene en el computador toda una serie de aplicaciones que uno no usa, pero nosotros no le estamos enseñando a la gente algo que no es importante, algo accesorio para su vida. Por eso, nosotros le estamos enseñando a la gente algo que es determinante. Por eso predicar es tan importante. Le estamos enseñando a la gente que no hay otro nombre en el mundo sobre el cual hay salvación. Piensen ustedes que nosotros, los que predicamos, los sacerdotes, los laicos, le estamos enseñando a la gente lo que es fundamental para su salvación. Yo cuando tomo un micrófono, pienso eso. Yo no le voy a enseñar a la gente aquí como pintar al óleo. Eso es muy importante, pero eso no determina la existencia. Yo no le voy a enseñar a la gente sobre el clima. Bueno, el clima es importante, pero es importante las predicciones sobre el clima porque uno dice, me pongo una chamarra, me pongo una jacket, me pongo un suéter, me pongo... Pero no lo puedo cambiar. El clima no lo puedo cambiar. Pero cuando yo le estoy enseñando a la gente, ¡ay, qué bueno! Gracias. Cuando yo le estoy predicando a la gente, le estoy hablando que es fundamental para su existencia. Algo que puede cambiar su vida, de por vida. Algo que puede cambiar su historia personal. El lema de la emisora Minuto de Dios, la que yo dirijo en Medellín, Colombia, es ese. Ayudamos a transformar vidas. Ese es nuestro lema. Estamos cumpliendo 20 años. Este año en esa emisora. Y el lema es 20 años ayudando a transformar vidas. De tal manera que cuando yo predico, tengo que ser consciente de eso. En segundo lugar, predico porque es una continuación del ministerio público de Jesús. Jesús era un predicador. Era un predicador. Un predicador ambulante. Era uno que decía en el Evangelio, vamos a tal lugar porque allá tiene que llevar la buena vida. Y cuando trataron de retenerlo, trataron de retenerlo, decía, tengo que ir a otros lugares a anunciar la buena nueva. Bueno, tengo que ir a otro lugar a anunciar la buena nueva. Jesús era un predicador. San Juan Leutes, el fundador de mi congregación, de los eudistas, la comunidad a la que yo pertenezco, dice que la vida del cristiano es una continuación de la vida de Jesucristo. Que la vida mía es una continuación. Y cuando ustedes y yo predicamos, ¿qué estamos haciendo? Estamos continuando la vida de Jesucristo. Él era un predicador. Él era uno que iba de pueblo en pueblo, de lugar en lugar, en los lugares públicos. Lo vemos predicando en la calle, en el templo. Lo vemos predicando en la sinagoga, en las casas, en las familias. Recuerden ustedes la casa, la visita a la casa de Marta y María. Es decir, en lo público, en lo privado, en lo íntimo. En el lugar religioso, en el lugar de la fiesta. Recuerden ustedes la boda de Canadá. En la boda de Canadá, ¿qué estaban haciendo? Fue divirtiendo. Fue bailando. Las bodas en ese tiempo demoraban semanas, días. De tal manera que Jesús era un predicador. Y cuando yo predico, cuando usted predica, está continuando el ejercicio del ministerio público de Jesús, que era un predicador. Noble tarea, mis hermanos. Noble tarea. No estamos haciendo cualquier cosa. Estamos continuando el ministerio público de Jesús, de la predicación. Y en tercer lugar, cuando me pregunto por qué predicar, recuerdan ustedes esa palabra de Pablo que dice, hay de mí si no evangelizar. Hay de mí si no evangelizar. Y Pablo dice, para mí no es motivo de orgullo evangelizar. Tomemoslo de esta manera. Para mí no es motivo de orgullo predicar. Es algo que se me impone. Es una obligación. Es una obligación. El fundador de mi comunidad, del minuto de Dios, nos dice, si te invitan a predicar y no tienes otro compromiso, y no tienes un impedimento personal, o sea, que estés enfermo, que haya quizás una dificultad en tu casa, no te puedes negar. Y cuando a mí me invitan a predicar, yo miro mi agenda. Y si no tengo otro compromiso, o no tengo un impedimento personal, o no tengo una responsabilidad en la comunidad, yo no puedo quedarme pensando, es que este fin de semana me voy a descansar. No tengo derecho. Para mí. No tengo derecho. El tiempo aprende, hermanos. El tiempo aprende. La vida es muy corta. La gente dice, la vida es muy corta, y se dedican a comprar autos, a comprar ropa, a hacer un montón de cosas. La vida es muy corta, hermanos. Y tal vez no nos va a alcanzar para enseñarle a la gente lo bello y lo bonito que nosotros hemos vivido de Dios. Lo hermoso que hemos vivido de Dios. Entonces, para mí evangelizar no es una opción. Para mí predicar no es una opción. Es algo que se me impone. Es una obligación. Entonces, cuando yo me pregunto, ¿por qué predicar? Hay tres respuestas. Primera, porque no hay otro nombre dado a los hombres sobre el cual pueda haber salvación. Segunda, porque es la continuación del ministerio público de Jesús. Tercera, porque predicar para mí, como lo decía Pablo de la evangelización, no es una opción. Es una obligación. Ahora, en segundo lugar, la segunda pregunta, ¿qué es predicar? ¿Qué es predicar? ¿Qué es predicar? Aquí les voy a decir a ustedes ideas. Ideas de lo que es predicar. En primer lugar, predicar es transmitir la buena nueva de Jesucristo. Y quiero insistirles en esto, hermanos. En la transmisión de una buena noticia. Y a veces, nosotros, hemos insistido mucho en la mala noticia. Yo les contaba a ustedes, esta mañana o anoche, no recuerdo, que un amigo mío, un joven del barrio, fue a un retiro. Y en ese retiro, le pregunto cómo le fue, y dice, uno se siente muy pecado. Yo decía, pero, ¿eso es un buen anuncio? No. La insistencia en lo negativo, la insistencia en el pecado, la buena nueva de Jesús. Predicar es anunciar la buena noticia. Una buena noticia. Una buena noticia. Y creo que lo bonito de la renovación es que anuncia una buena noticia. Eso es lo bonito de la renovación. La renovación anuncia una buena noticia. El amor de Dios. Sí, también hablamos del pecado, por supuesto. Pero hablamos del pecado para hablar de la salvación, de la vida nueva, de la conversión, del don del Espíritu. Entonces, mis hermanos, predicar es anunciar una buena noticia. En segundo lugar, predicar es hacer hablar a Dios. Hacer hablar a Dios. ¿Piensan ustedes lo que eso significa? Que cuando uno está predicando, está haciendo hablar a Dios. Claro, a través de la mediación humana. No es que Dios habla, no es que viene y me posee Dios, como algunos videntes que vienen y hablan y toman un tono de voz y una vocecita. ¿Por qué cuando van a transmitir mensajes de Dios no hablan con naturalidad? ¿Por qué tienen que hablar tan raro, tan postizo? Predicar es hacer hablar a Dios. Es hacer hablar a Dios. A través de mi predicación habla Dios. Tremendo, hermanos. Piensen en eso, que a través de la predicación de nosotros habla Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué responsabilidad? ¿Qué cosa tan tremenda? A través de mi predicación habla Dios. Piensen en eso. A través yo soy como un vocero de Dios, como un representante de Dios, como un embajador de Dios. Y Pablo mismo dice, ¿no saben ustedes que son embajadores de Cristo? Dice Pablo, somos embajadores de Cristo. Es decir, nosotros somos la representación diplomática de Cristo. Nosotros lo representamos. cuando estamos predicando hacemos hablar a Dios. Tercero, predicar es ayudar a difundir el mensaje de Jesús. Y el mensaje de Jesús era el reino de Dios. ese era el mensaje central de Jesús, el reino de Dios. Recuerdan ustedes el evangelio de San Marcos, la primera predicación. Tengo que ir a otro lugar a anunciar el reino de Dios. La predicación de Jesús era el reino de Dios. ¿Y qué es el reino de Dios? Ahora que están en elecciones, que están en campaña electoral más bien, cada candidato o cada candidata tiene su programa de gobierno. Y este es nuestro programa de gobierno, que la educación, que los subsidios, que la educación, que la salud, que yo no sé qué. ¿Y qué es el reino de Dios? El programa de gobierno de Dios. Ese es el reino de Dios, la plataforma de Dios. La forma como Dios quiere que vivamos. El reino de Dios es la instauración de Dios en el corazón. ¿Qué es predicar? Es difundir el reino de Dios. No es otra cosa. Predicar es difundir el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Extender el reino de Dios. Por eso, cuando predico, tengo que aprender a desaparecer. Más adelante les voy a hablar cuando ya hablamos de las características de la predicación. Recuerden ustedes el evangelio de San Juan, en el capítulo 3, 2, lo recuerdo, versículo 30. Él ha de ir aumentando y yo disminuyendo. Creo que es 2, 30. No recuerdo. Evangelio de San Juan, capítulo 3, versículo 30. Él ha de ir aumentando en importancia y yo distingue. Capítulo 3, versículo 30, del evangelio de San Juan. Que él aumente y que yo disminuya. Que él crezca y que yo decrezca. Que él se vuelva grande y yo me vuelva pequeño. Porque la predicación es el anuncio del reino. No se les olvide. Uno cuando predica no se anuncia a sí mismo. Uno cuando predica no anuncia proyectos personales. Uno cuando predica anuncia el reino de Dios. El proyecto de Jesús. Y eso sí lo debemos tener muy claro porque predicar es anunciar ese reino. Es ponerse al servicio de la palabra de otro. ¡Ey! Tremendo eso. Cuando yo predico yo me pongo al servicio de otro. Del mensaje de otro. Es que este mensaje no es mío. Yo no soy el dueño de este mensaje. Yo estoy poniéndome al servicio de otro. Del Señor. Por lo tanto cuando yo predico estoy extendiendo el reino de Dios no es mi propia filosofía no es mi propia ideología es el reino de Dios. Y en tercer lugar y en cuarto lugar la predicación yo lo redacté así lo voy a leer como lo redacté es el mayor servicio que se le puede prestar a un ser humano la toma de conciencia de su dignidad como hijo de Dios. El mejor servicio que se le puede prestar a un ser humano es la predicación la evangelización. El Papa Pablo VI en un documento que yo creo que todos nosotros ya lo debimos haber leído un documento que tiene sus añitos pero que sigue siendo de una de una actualidad tremenda lo que se llama el anuncio del evangelio en el mundo de hoy el evangelio en un 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 texto que nosotros debemos leer estudiar y conocer dice la iglesia existe para evangelizar la iglesia no existe como un poder humano la iglesia existe para evangelizar pero dice también ahí el mayor servicio que se le puede prestar a un ser humano es la evangelización y yo lo tomo así el mayor servicio que se le puede prestar a un ser humano es la predicación evangelizar predicar es ayudar a las personas a tomar conciencia de su dignidad como personas como hijo de Dios eso es predicar de tal manera que cuando usted y yo estamos predicando le estamos prestando a las personas el servicio más importante que se le pueda prestar ayudando a tomar conciencia de su dignidad como personas yo recuerdo con tanto cariño una vez que yo estaba predicando un retiro de seminario de vida en el Espíritu y a mi me tocó la primera enseñanza sobre el amor de Dios a mi me encanta esa enseñanza me parece el animal y para mi hermanos el mejor regalo que Dios le ha dado a la renovación carismal para evangelizar se llama seminario de vida en el Espíritu ese es el mejor regalo que Dios le ha dado a la renovación carismal el padre navarro que fue uno de los promotores de la renovación carismal de los misioneros del Espíritu Santo en México después sacó un proyecto misionero que se llama cine que se aplica en muchas dioses y de América Latina pero el cine lo inventó el padre Alfonso Navarro después después de haber estado en la renovación porque él fue uno de los promotores de la renovación pero cuando uno analiza el cine casi que el cine es renovación carismática sin bautismo en el Espíritu Santo y el gran éxito de la renovación carismática y el gran éxito del seminario de vida en el Espíritu es el bautismo en el Espíritu Santo la gran riqueza que Dios le ha dado a la renovación carismática para la espiritualidad del mundo de hoy se llama bautismo en el Espíritu Santo ahorita les hablo de eso pero les estaba contando que en ese seminario de vida en el Espíritu yo hablé del amor de Dios y esa enseñanza que hace que la gente descubra que es amada por Dios que es querida por Dios así en la parte de atrás yo recuerdo que había una morena una morena o negra porque en mi país le decían que había una negra y resulta que la negra lloraba y lloraba y lloraba y lloraba se terminó el seminario y otro día llegó la negra con una sonrisa normal de distinta como se fue y como volvió y claro ya un día le acerqué y le dije mira ayer le dije negra ayer estaba llorando y hoy estás con una risa de mis labios que te pasó me dice padre es que en el seminario y en el espíritu usted me dijo que yo era hija de dios que no me podía dejar irrespetar porque yo soy hija de dios y recordé que yo llevo 15 20 años ya no recuerdo de casada y que he sido maltratada toda la vida toda la vida mi esposo me pegó me maltrató me golpeaba la insultó la mantiene en el suelo era como una escoba de barrio pero cuando ella escuchó que era hija de dios ella dijo yo no puedo seguir ella se fue para su casa llegó su esposo como siempre el negro y llegó de su trabajo se sentó en su silla prendió el televisor y le dijo estaba viendo un partido de el es y entonces le dijo a ella mujer traje la cerveza le dijo yo no voy a traer ni más la cerveza pensó para ella porque yo no soy su sirvienta soy su esposa no su esclava porque soy hija de dios mujer tráeme la 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 cerveza nada el hombre se paró enfurecido fue a la cocina y la fue a golpear como lo hacía siempre y ella levantó su dedo y le dijo quieto quieto tú no me puedes tocar porque yo soy hija de dios yo no soy tu sirvienta yo no soy tu esclava yo soy hija de dios y me dijo padre desde anoche lo tengo quieto en primera el hombre estaba viendo veicoles le dijo lo tengo quieto desde anoche en primera no me golpeó y yo decía el mejor servicio que uno le puede prestar a una persona en la predicación porque devolverle a la persona la conciencia de su dignidad soy hijo de dios y como yo les decía ahora ni soy menos ni soy más a mi no me hace valioso el lugar donde vivo en el lugar más elegante de la ciudad ni me hace valioso el color de la piel si soy blanco negro a mi no me hace valioso si soy europeo o soy un indio patirrajado de de los alpes o de o de la selva colombiana eso no es lo que me hace digno mi dignidad no me la dan los convencionalismos humanos mi dignidad me la dan el ser hijo de dios y cuando yo predico le estoy ayudando a la gente a tomar conciencia de esa dignidad atención por eso predicar es el mejor servicio que yo le pueda prestar a una persona es ayudarle a esa persona a tomar conciencia de quién es ayudarle a liberarle a soltar cadenas ayudarle a romper con ataduras por eso por eso la predicación es tan importante es tan importante por eso yo siento que cuando uno predica le está prestando a la gente el mejor servicio ahora bien en tercer en tercer lugar y como esto es un taller y un taller se refiere a cosas prácticas como predicar como predicar y yo le voy a hablar a usted en ese punto de tres cosas como predicar pusieron aquí algo pero esto es para aquí como predicar yo diría hay tres cosas que hay que tener en cuenta para predicar primero una preparación remota segundo una preparación continua tercero una preparación inmediata primero una predicación remota segundo una predicación una preparación continua y tercero una preparación inmediata hablemos de la preparación remota hablemos de la preparación remota hay que tener una experiencia de conversión yo ya no sé padre si tú estarás de acuerdo con eso pero mi congregación se dedica a la formación de los sacerdotes es uno de los carismas que tiene mi congregación y a veces a veces cuando y yo fui formador en los seminarios estuve en dos seminarios fui formador y di filosofía y teología y di filosofía contemporánea y los presocráticos y bueno pero yo le nos decían por qué nuestros seminaristas y los sacerdotes no tienen una fuerza de predicación por qué a veces por qué a veces se identifica más como predicadores a los pastores protestantes que a los sacerdotes por qué nosotros los formadores en el seminario nos preguntamos eso por qué nuestros seminaristas nos han predicado y discutíamos mucho sobre eso en los seminarios casi no se da predicación no le enseñan a uno a predicar pero decíamos tal vez nosotros no hemos insistido en una profunda experiencia de conversión en una conversión transformante mire una persona llega a la renovación caribar y qué dice en su lenguaje mire hermano yo estoy seguro que a la mayoría de ustedes les pregunto el día en que ustedes conocieron a jesucristo y lo recuerdan yo recuerdo yo recuerdo el día que yo fui por primera vez a un grupo de oración y ese día mi vida se partió en dos el 15 de abril de 1977 ese día la mayoría de ustedes no habían nacido pero eran momentos impactantes de conversión momentos impactantes de conversión y esos momentos impactantes de conversión uno los va viviendo en diferentes etapas de la vida pero a veces decíamos en el seminario ¿por qué nuestros seminaristas no predican encuerza? ¿por qué? quizás porque no han tenido una experiencia de conversión de transformación de encuentro personal con jesucristo cuando uno lee los estatutos de icres acerca de la renovación carismática dice uno de los puntos una de las finalidades de la renovación carismática es promover una conversión personal y continua a la persona de jesucristo preparación remota conversión continua y personal a jesucristo segunda preparación remota tener una experiencia del bautismo en el espíritu santo yo no sé si la otra vez yo les conté esta experiencia cuando mi congregación decidió enviarme a Roma después de que yo fui formador y me pusieron a estudiar filosofía y letras y después la teología y después me pusieron a estudiar teología espiritual en Roma y en mi comunidad cada cinco años le dicen a uno debes hacer una especialización hace como tres años me dijeron estudia administración de empresas y me pusieron a estudiar alta gerencia en una universidad pero cuando me mandaron a Roma me dijeron estudia hay estas posibilidades necesitamos estas de estas especializaciones en la congregación cual te gusta y yo elegí teología espiritual y empecé a estudiar teología espiritual en Roma una época muy bonita de mi vida muy dura también pero muy bonita pero para hacer para la graduación de esa esa maestría había que hacer un trabajo de tesis y yo dije voy a hacer un trabajo de tesis sobre el bautismo en el Espíritu Santo ningún profesor me quería acertar esa tesis el decano de la facultad de teología es un jesuita lo quiero mucho a los jesuitas han sido informadores en teología salud eso ya es grifo eso ya no es salud mi decano me dijo padre Mario si encuentras un tutor que te esa esa tesis te la admito ningún profesor porque todos me decían ese es un tema para carismáticos y los carismáticos no tienen rigurosidad de olor por allá un profesor Robin Farage un carismático famoso de Estados Unidos que nos dio clase me dijo yo creo que hay una profesora que te puede hacer eso es una gringa que vivía en Roma anexa a la universidad gregoriana y ella me dijo yo le admito eso yo he participado de grupos carismáticos en Estados Unidos y bueno me fue un dolor porque que mujer tan exigente y me gustó mucho pero la tesis era esa fue la tesis que yo trabajé que el bautismo en el Espíritu Santo no es una posesión de la renovación carismática sino que el bautismo en el Espíritu Santo hace parte de la riqueza y herencia espiritual que la renovación carismática le ha entregado a la iglesia católica es como si dijéramos que Santa Teresa de Jesús es de los carmelitas Teresa de Jesús no es de los carmelitas ella fue carmelita ella reformó el carmelo pero la espiritualidad de Teresa de Jesús es de la iglesia por algo doctora de la iglesia como digámoslo Francisco de Asís Francisco de Asís no es propiedad de los franciscanos es propiedad de la iglesia y el bautismo en el Espíritu Santo no es propiedad de los carismáticos yo creo que el bautismo en el Espíritu Santo es propiedad de la iglesia y nosotros deberíamos hacer que toda la iglesia viviera un gran bautismo en el Espíritu Santo y dentro de las características o preparación remota para una predicación yo creo que tiene que haber una experiencia de bautismo en el Espíritu Santo pero además en esa preparación remota tiene que haber una preparación académica intelectual intelectual hay que hay que saber leer hay que leer un predicador tiene que ser una persona que se forme tiene que ser una persona que que haga su primaria su bachillerato en cuanto sea posible que esté madurando intelectualmente tiene que haber una preparación cuando yo hablaba esta mañana de ayer creo que esta mañana los grandes predicadores de la renovación que hay para mí para mí algunos el padre Tom Forrest redentorista de la parroquia de la parroquia de Puerto Rico él estuvo una vez aquí yo cuando escucho a ese hombre yo digo así tuvo que haber predicado su pago pienso el padre Diego Jaramillo eudista del minuto de Dios colombiano el padre Tom Forrest el norteamericano el padre Diego Jaramillo Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo el padre Salvador Carrillo el padre Osvaldo Cuadro el jesuita de aquí Carlos Aldunacri por ejemplo en sus libros el padre Benigno Juanes jesuita de República Dominicana bueno todos los que usted quiera uno descubre que todos esos grandes predicadores de la renovación del Padre han sido grandes estudiosos Dios le ha dado el carisma de predicación a sacerdotes en la renovación que eran el padre Salvador Carrillo un estudioso bíblico impresionante y siga una preparación intelectual adecuada una preparación remota digo yo el descubrimiento de un carisma personal y mira y en esto yo te diría que hay que tener en cuenta dos cosas una un gran principio de realidad y un descubrimiento del y un descubrimiento del discernimiento de la comunidad ¿me explico? hay gente que le dice a uno hablo principio de realidad uno tiene que saber ¿pa' qué es bueno y pa' qué hay gente que le dice a uno padre yo tengo el don de predicar ah pues predica y predica y todos los se les duermen yo no no tienes el don de predicación tienes el de dormición ahora para que la gente se duerma uno tiene que ser realista uno tiene que ser realista el hecho de que yo tenga deseos de predicar no quiere decir que tenga el carisma de predicar ¿y cómo sé yo entonces que tengo el don de predicar? ¿cómo lo sé? la comunidad lo disierne no soy yo es la comunidad la comunidad lo disierne porque es la comunidad la que te comienza a decir oye te escuché predicar me gusta y los líderes de la comunidad te comienzan a decir oye lo haces bien ¿está bien? la comunidad es fundamental para el discernimiento de todo carisma ay padre a mí me gusta tanto cantar y le digo pues a mí también hermanito pero eso no quiere decir que cante bien son dos cosas distintas ay padre es que a mí me gusta tanto orar por sanación pues qué bueno qué bueno tener el don de sanación pero no todo el mundo lo tiene y uno tiene que tener principio de realidad pero uno tiene que tener discernimiento como un caro y principio de realidad es mi hermano si si tenés una vocecita que no te oye ni con el mejor micrófono del mundo te amplifican como si trajeran aquí a no sé a Shakira o a yo no sé quién no sos capaz de hablar con un otro y te pones frente a un micrófono y empezás hermanos no hermanitos no tienes dos de predios grave las predios van bien lo que quiero decir es cada uno está en el lugar que Dios le puso y en eso uno tiene que tener un principio de realidad si 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 no sé si frente a a un te dan un micrófono es que a mí me da una pena es que yo siento una vergüenza no tienes el nombre de para qué te vas a obligar principio de realidad porque entonces empieza señor dame el don de predicar y no te lo dio no te lo dio hay cosas que no y usted siembra una plantita aquí en una maceta usted siembra esa planta usted todos los días le ora esa planta dame frutos dame flores la planta ni crece ni da frutos más rápido tiene un día en que lo va sola y eso se llama principio de realidad principio de realidad quiere decir tú crees que tienes el carisma sí o no entonces más bien dile a los de tu comunidad mira hermanito ¿por qué tú que me has oído predicar dime realmente tengo el don de predicar y cuando le digan pues hermanito déjame consultarlo con la cuadra no lo tienes no lo tienes no lo tienes cuando te dicen espérate yo pregunto al padre sí no lo tienes porque los carismas se imponen solos fácil los carismas se imponen solos los carismas un muchacho como este Francisco que canta ese muchacho tiene el carisma de animar a través del con una guitarra con un micrófono y sin esfuerzo canta fácil los carismas se imponen solos pero si a mí me ponen a hacer eso no me gusta no lo tengo no tengo ese carisma hay otros que tienen otros entonces uno tiene que ser realista en mi comunidad me molesta mucho porque dicen que yo le doy el carisma de recogimiento y dicen será que cuando lloro la gente se recoge no que cuando yo pido dinero la gente lo da tengo el don de recoger el don de recoger bien si me ponen a motivar una ofrenda crece me dicen padre yo no veo tienes el don de recoger la gente piensa que es que tengo el don de que la gente la suelte los bolsillos de recogimiento y uno tiene que ser muy realista con uno mismo uno tiene que ser realista no es lo que tú quieras sino lo que Dios te ha dado a través de las habilidades personales a través de la característica de tu personalidad bueno hablando de la preparación hablamos de una preparación remota pero hablamos de una preparación continua que sería el segundo punto me están siguiendo el esquemita estamos hablando del tercer punto preparación preparación remota y luego preparación continua y hablando de una preparación continua hablamos de primero hermanos hay que tener una hay que tener una formación intelectual continua un predicador tiene que estar siempre leyendo estudiando reflexionando acaba de sacar el papa la encíclica sobre la la fe la luz de la fe tengo que estar leyendo tengo que estar mirando que hay de nuevo en la librería que hay de nuevo en la librería de la renovación y voy a Paulinas y voy a San Pablo que hay de nuevo y me voy a las librerías privadas y digo también que hay de nuevo tengo que estar siempre preparando pero esa preparación continua mis hermanos significa que uno a veces tiene que hacer altos en el camino es decir cuando yo llevaba como como siete años de sacerdote mi congregación me dijo haz un alto en el camino vete a estudiar a Europa a mí me dio muy duro porque era secretario del consejo latinoamericano en la renovación era el asesor nacional de la renovación carimática en ese tiempo dirigía a la radio dirigía a la televisión era un ministerio incrustible en mi congregación mi superior me dijo debes irte a estudiar y por qué le dije yo si creo que mi ministerio está creciendo y él me dijo precisamente por eso porque tienes que darle más peso y solidez a tu ministerio y yo dije me estará diciendo que soy muy superficial o qué pero tienes que darle a tu ministerio al carisma que Dios te ha dado más profundidad y yo creo que en eso a veces los carismáticos adolescentes no preparados no estudiamos los carismáticos el Espíritu Santo me dirá el Espíritu Santo me inspirará el Espíritu sopla sopla y entonces eso es muy peligroso tiene que haber una preparación continua una lectura continua un predicador siempre debe tener un librito en la mesa de noche siempre o dos o dos o tres los que pero algo que me esté haciendo cosas nuevas y uno tiene como predicador entusiasmo por ejemplo yo en un tiempo me entusiasmé con Carlos Carreto después con Tomás Merton después siempre bueno siempre he tenido a San Juan Eudes y a Teresa de Ávila siempre han sido mis maestros espirituales pero uno se va entusiasmando por épocas Carlos Aldunate fue un autor que leí mucho mucho bueno uno tiene sus épocas sus entusiasmo y cuando uno está entusiasmado con un autor aprovecha ahorita hay un autor se llama Hansel Brum después se los escribió pero es un psicoterapeuta católico tremendo un hombre pero uno tiene sus entusiasmos uno tiene hay que estar leyendo pero además de esa preparación continua de curso de retiros porque nos pasa lo que a veces nos pasa a los sacerdotes o los que llevamos mucho tiempo en la renovación voy a leer sobre Jesús camina sobre el agua ya me lo sé y uno dice ya me lo sé de mejor y eso es muy peligroso entonces yo creo que además un predicador debe ser una persona que se forme intelectualmente pero debe ser una persona con una capacidad de leer la realidad una vez le preguntaron creo que fue a un teólogo alemán que cuáles eran sus dos fuentes de explicación para predicar y él dijo la biblia y el periodo uno le escucha a ciertos carismáticos decir oye tú ves noticias y le dijo el padre yo nunca veo noticias y entonces como iluminas la realidad si nunca ven noticias nosotros no vivimos en una burbuja nosotros vivimos en una realidad y el predicador debe saber la realidad que está a su alrededor ahora no vayan a decir el padre yo me lo digo que los teníamos que ver todos los shows y todas las telenovelas y todas para saber de la realidad pero si hay que saber la realidad sepa que está pasando en el mundo porque si usted no sabe lo que está pasando en el mundo como tuye como lo está guiando Dios porque es que Dios guía al mundo que está pasando en Irán que está pasando en Venezuela que está pasando en Chile que está pasando en el mundo hacia donde va el mundo pero hay gente vuelvo a repetir de carismáticos que le dicen a uno yo no oigo nunca noticias porque solo muerte y entonces cuando le dedicas a la gente como le iluminas la realidad que realidad ilumina yo tengo como yo trabajo con medios de comunicación con radio y hago programas de televisión siempre que sale un programa de televisión una serie digo algo veo algo por ejemplo acaban de sacar en Colombia la historia de Pablo Escobar un mafioso colombiano perverso pues bueno había gente que decía nosotros no vamos a ver eso yo les decía a los de mi comunidad pues yo creo que si hay que verlo por lo menos uno que otro capítulo porque entonces como hago para asumir una posición crítica no estoy acuérdense que les estoy hablando a predicadores como hago para asumir una posición crítica si no ilumino la realidad de la gente yo creo que uno tiene que saber que está pasando en el mundo que está pasando en el mundo para poder iluminar desde la palabra de Dios esa realidad porque si no cuál realidad ilumina usted preparación remota lectura de la realidad no vivimos en una burbuja y una sensibilidad ante los acontecimientos de Dios en la historia un predicador es una persona que sabe que Dios actúa en la historia escuchen actúa en la historia el Dios de nosotros es un Dios histórico el Dios de nosotros es un Dios histórico actúa en la historia se revela en la historia Jesucristo fue un Mesías histórico es todavía un Mesías por supuesto pero el Dios de nosotros se encarnó el Dios de nosotros se encarnó asumió nuestra realidad porque hay uno les escucha algunas personas decir todo lo humano es malo todo lo humano es pecador si lo humano fuera tan malo el Dios de nosotros no se hubiera encantado entonces en esa preparación continua en esa preparación continua hay que leer hay que estudiar hay que reflexionar hay que dejarse impactar por la realidad hay que ser sensible el predicador tiene que ser sensible al dolor del pueblo yo no sé hay que desarrollar yo tengo una asamblea los jueves van como mil personas eso es una cosa tremenda pero cuando yo preparo yo preparo mi predicación y preparo mi tema pero muchas muchas veces las van a la